Mi nombre es Lennis López, soy la mamá de Jessia Carolina. Jessia tiene dos años, está diagnosticada con autismo en la niñez. La niña tenía alrededor de 18 meses a 19, cuando comenzó a tener ciertos signos de alarma, como no atender por el nombre, no sonreír, era más selectiva con la comida, no jugaba, quería estar debajo de las mesas, hasta el punto de llegarse a golpear contra las paredes, la cabecita. Entonces, ahí fue cuando vio el signo de alarma el médico y dijo que sí, la niña tenía todos los rasgos como de autista. Entonces, comencé a investigar, a investigar mucho sobre el autismo, cómo, qué podía ayudarla, en qué terapia podía hacerla, y comencé a crear mis propias terapias, a estimularla, a crear muchos juegos didácticos, hablarle mucho, a que tratara de buscarle las cosas que más le gustaran, para que, para ella, darme una fijación de mirada y poder comenzar a tener ese contacto. Porque hasta ahora, la palabra mamá sigue sin llegar, aunque lo sueño mucho, pero yo sé que va a llegar un momento en que, en que va a pasar. Jesse, a pesar de todo, es una niña muy cariñosa, a su manera. Cuando digo a su manera, no es esa niña típica que te va a venir a abrazar, a darte un beso, o te va a dar un objeto, no. El cariño de Jesse es que, de pronto, te mira y te toca. Y ya para nosotros, los papás, sabemos que está siendo cariñosa y que lo que está viendo en el momento, le gusta. Odia la lluvia, o el sonido de la lluvia, para ella es muy, muy doloroso. Entonces, lo que tratamos de hacer cuando pasan esas cosas, porque crean crisis, es buscar algo que le guste, como una canción o un muñequito. Llegué a buen comienzo, con esa misma expectativa, de que ella se comenzara a tener contacto con niños. Ha sido un proceso bastante lento, todavía no lo hemos logrado, pero sí hemos ganado en cierta parte otras cositas. Es más tranquila, aguanta más como estar en un lugar, aprendió a sentarse en una mesa, en un comedor, que es importante. Ya ahora la llevamos al parque y ya sabe cuándo es una niña y cuándo es un niño. Y ya dice, niña, y yo digo, sí, niña. La coordinadora me habló de que había un proyecto con la alcaldía de Medellín y con el hospital mental sobre algunos niños que necesitaban alguna ayuda especial. Y me contactaron, yo creo que como a las dos semanas, viendo que Jessia no se pudo adaptar tan fácil como los otros niños en el entorno escolar. Entonces, estuvimos allá en la valoración, muy buena, muy completa. Estuvieron casi todos los especialistas viéndola a ella. Entonces, los profesionales muy queridos, tanto con la niña como conmigo, que soy su representante. Ellos han estado comunicándose conmigo, viendo a ver cómo va la evolución, cómo va en el colegio, qué necesito. Yo creo que lo único que uno como mamá en este diagnóstico, lo único que espera es que ellos sean independientes. Que así como nosotros encontramos esa capacidad y esos gustos, también la sociedad pueda encajar con ella. Buscar alguna actividad que ella también le pueda gustar. Es que ella no tiene que encajar. Es que nosotros nos tenemos que acoplar a que las personas son distintas. Buscar alguna actividad. 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 Buscar alguna actividad.